Vamos poco a poco haciendo los trabajos de reconstrucción de nuestra parroquia, gracias al apoyo y a la solidaridad de todos ustedes. Ya hemos avanzado la parte externa, ahora estamos haciendo los trabajos del interior de los ambientes que se han quemado. Estamos ya realizando la colocación del cielo raso del primer piso con el apoyo de ustedes, queridos hermanos. ¿Qué faltaría, padre? Bueno, Artita, lo que más nos hace falta son los machimbrados para hacer el entablado del segundo piso. Son 70 metros cuadrados que tenemos que poner el piso machimbrado. Por eso apelo, invoco el corazón generoso de nuestro Cerro de Pasco, de todos los fieles católicos de nuestra localidad que pudieran seguir apoyándonos, colaborándonos para hacer realidad nuevamente los ambientes de nuestra parroquia, el despacho parroquial, el archivo de la parroquia y los salones para el uso de nuestra juventud y de nuestras personas mayores. ¿Qué le dices a las personas que quieren colaborar con milicia, padre? Pueden acercarse, bueno, por estos dos días que nos quedan de poder movilizarnos. Y ya a partir de la cuarentena, las personas que desean acercarnos, escríbanos un mensaje al número celular 977-231-860 para darles el número de cuenta del banco y ponernos de acuerdo para que de manera virtual, por medio de las aplicaciones del Internet, puedan hacer llegar sus donativos. ¿Cómo se está haciendo la misa en estos días, padre? Hasta el día de mañana, las misas serán todavía algunas de manera presencial y a partir del domingo, como ha dispuesto el gobierno, volveremos a hacer las misas de manera virtual. Para todas las personas que deseen acompañarnos, la página de Facebook de la parroquia es San Miguel Arcángel, Diosesis Tarma.